Carolina Cortés Yo soy Fernando para usted Déjeme pues saludarla, Carolina Carolina, ¿de dónde vienes? De La Molina ¿De La Molina? Sí ¿Y quién te animó a venir al casting de Yo Soy 2013? La verdad que mis papás no Pero te están viendo tus padres Sí ¿Qué te dijeron tus papás? Mis papás me dijeron, este... No vayas No, no vayas, ¿para qué vas a ir? Estás perdiendo tu tiempo en vez de estar trabajando Pero, discúlpeme, ¿tus papás te han escuchado cantar? Sí, pero... Y te dijeron que no vinieras al casting Y me dijeron que no viniera Esto no pinta bien, chicos, ¿ah? A ver, por favor, la seguridad ahí afuera No va a ser que venga tu papá ahorita No, no, al final mi mamá está afuera esperando la del resultado Como que me dijo, sí, te estamos apoyando Qué bueno que tengas esa actitud No es que es un acto de rebeldía Sino creer en lo que uno puede demostrar, ¿no es cierto? Y está bien que hayas venido acá Pero has conversado con tus amigos, tal vez saben que has venido Sí, la verdad es que, o sea, siempre, siempre A mí me gusta Britney desde que tengo nueve O sea, le sigo toda la carrera Y siempre me han dicho que me parezco como que un poquito a ella O sea, obviamente no soy igual a ella Porque no soy blanca como ella Pero, o sea, tengo como que un aire de repente Un soplido Y aparte que, bueno, también me han dicho que parezco a Anna Faris de Scary Movie Bueno, en la carita está bien Pero vamos ahora a escucharte la voz, ¿qué tal? Y el baile también, porque ella baila Lo bueno es que estás entrando con energía, con actitud Y eso es muy importante Y que crees en lo que haces Y has venido aquí a pesar de que tus papás te dijeron que no Y eso también es bien importante Ahora vamos a ver qué tanta razón tenían tus papás o no Dinos bien fuerte quién eres y cántanos Ya Hoy yo soy Britney Beach All you people look at me like I'm a little girl Well, did you ever think it'd be okay for me to step into this world? Always be a little girl, don't step into the ground I'm just trying to find that why and stance what I love, yeah Que, 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 oh Que, 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 oh Que, que, oh I know I make up more white, make up more shine But I feel like talk, feel like dancing when I see this guy But you're practical, it's logical What the hell, who cares? All I know is I'm so happy when you're dancing there Bien, 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 bien Muy bien, me gustó Bien, bien, bien Carolina Que no baje esta actitud, manténgla así arriba Pueden, pueden hacer pasar a la mamá, por favor Pueden ubicarla y hacerla pasar Hay detalles, Carolina, que tienes que hacer para que te parezca más al personaje No, o sea, de hecho El cabello, por ejemplo Claro, de hecho que sí, porque, o sea, iba a venir y iba a decir Bueno, soy Britney en su álbum Blackout Pero, este, de hecho, o sea, si es que yo llegara a pasar Este, yo estoy dispuesta a teñirme el pelo Es más, quería venirme con el pelo teñido Pero, o sea, mi mamá me la bajó y me dijo No, ¿para qué te vas a teñir? Que no sé qué Y yo, ya, bueno Y al final, o sea, en realidad me he decidido de venir ayer Bueno, Carolina, yo tengo que decirte que a mí me gusta mucho la imitación que haces Me parece que efectivamente hay un aire a Britney que con caracterización Y con el pelo teñido se puede conseguir Me parece que hay cosas de entrenamiento vocal que tienes que mejorar Pero, pero yo veo futuro aquí, así que yo voy a decirte que sí Gracias Yo voy a decirte que sí Muchas gracias Yo digo que sí también Gracias Me gusta tu actitud, Carolina Bienvenida Gracias, gracias Gracias Carolina, y seguimos buscando a la mamá que nunca llegó Seguro estoy yendo de las cámaras Sí, he hecho que sí ¡Ahí está Charito! ¡Corre, corre! Señora, su hija clasificó ¡Cautivó a los tres! Sí Los tres dijeron para adelante Linda, pasaste Conseguiste tu sueño Ay, mi amor Te felicito Gracias, mami Yo soy Britney, bitch Y así termina este episodio de Yo Soy con muchísimas sorpresas ¿Pero ustedes quieren más sorpresas? Mañana a las 8 de la noche Yo Soy 2013 aquí en Frecuencia Latina Nos vemos